Hola, aquí voy otra vez María, les voy a cantar otra canción y ojalá que les guste, compartan y suscríbanse. Y feliz Día de las Madres y ahorita les doy gracias a mi hija Teresita y a mi hijo Andrés y a mi novia Laysa por estas flores. Las amo mucho, cuídense mucho y feliz Día de las Madres, todas las mamacitas del mundo. A través del vaso. Quisiera morirme de una buena peda Porque toda muerte me trae más problemas A través del vaso yo diría tu cara Las ganas de verte no se van para nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Hoy no me arrepiento de ganar al coraje Fue la decepción más grande que he tenido No sé, tú me hiciste lo peor que he vivido No sé, tú me hiciste lo peor que he vivido No sé, tú me hiciste lo peor que he vivido No sé, tú me hiciste lo peor que he vivido No sé, tú me hiciste lo peor que he vivido No sé, tú me hiciste lo peor que he vivido No sé, tú me hiciste lo peor que he vivido Música Música Gracias, Dios amado